Hemos hecho denuncia, hemos llamado a la policía y nada. Él me quiso matar a mí también, así como mató a mis hijas, me quiso matar a mí también. Yo peleé con él, me enfrenté con él, estábamos los dos ahí luchando y bueno. Es que con él ya no, mi hija ya no quería estar, siempre, siempre le amenazaba a mi hija, siempre. Igual fuimos las dos agredidas, tengo acá una marca que él me hizo, a mi hija también. ¿Con anterioridad? Sí, por eso lo que nosotros... Acá tenemos dos objetivos principales que son determinar y acreditar, que creo que ya hay elementos probatorios suficientes para demostrar que este sujeto, Broi, es el autor material del doble femicidio tanto de Pamela como de Ramona. Y también de la misma forma tenemos pensó con la doctora y justamente con Graciela y con la familia, denunciar penalmente a todas las autoridades correspondientes, ya sea la policía, ya sea todas las autoridades de yuto, que claramente dejaron en un claro abandono de personas, tanto a Graciela, a Pamela y a Ramona. Tienen que rendir cuentas no solamente a la justicia principalmente, sino también a la familia y la sociedad. Para darle un simple ejemplo de lo sucedido, tanto Pamela como Ramona, cinco o seis horas antes del acontecimiento, estaban en la policía, estaban denunciando. ¿Sí? Y la pregunta que nos hacemos todos es qué hubiera ocurrido, qué hubiera pasado si realmente estos organismos hubieran actuado como corresponde y lo que tienen que hacer. Estamos hablando de yuto, ¿no? Digamos, una localidad, una ciudad chiquitita, en que todo tendría que ser rápido, expédito, se tendría que hacer aceleradamente como corresponde y vemos a la clara que no funcionó absolutamente nada. Por el momento es un femicidio por parte de Pamela, ¿sí? Porque habría mantenido un vínculo con el señor Javier Broi y en principio habría un homicidio simple por parte de Ramona. Ayer, en el transcurso de la jornada, ayer hablamos junto con el doctor Lobos, que es el fiscal actuante, nos recibió en el despacho junto a la doctora y a Graciela y tenemos las posibilidades, los elementos probatorios para acreditar que claramente y coincidimos que se trató de un doble femicidio.